¿Qué es la conversación con Huejachicampo? Conversaciones con Huejachicampo es un libro que muestra la historia y la biografía de un activista político a través de unas memorias que es Huejachicampo y la historia también de Guinea Ecuatorial en los últimos 50 años contados por el líder del MAI, Huejachicampo. Es un libro que comienza con un intercambio de emails, con un intercambio de mensajes y también con unas varias entrevistas que le hice, que alrededor de unas 13, 14, 15 horas de entrevista y después comentarios, grandes debates y discusiones. Así que el lector se va a encontrar dos voces bien distintas y distinguidas. Una es la de Huejachicampo, el activista, y otra es la de alguien como yo que le someto a un debate, no es tanto una entrevista, sino una conversación entre dos personas interesadas por el tema africano y el tema de Guinea. También, bueno, lo importante también ha sido el trabajo de, tanto de José Javier Monroy, que ha sido el que ha hecho la imagen del libro, una imagen potente, una imagen llena de color y también que transmite muchos mensajes, y también el trabajo de Javier Domínguez, que es el director del Centro Internacional de Prensa, el presidente actualmente del Club Internacional de Prensa, quien ha hecho el prefacio del libro y el gran trabajo que también ha hecho Mateo Nzambi con el epílogo. Bueno, es un salto cualitativo en cuanto a lo que se echaba de menos en toda la historia de Guinea Ecuatorial, que eran las memorias políticas de los activistas, de la historia, escritas por ellos mismos, y al mismo tiempo es una reflexión, digamos, compartida sobre la necesidad de un cambio político, de un cambio social en la excolonía española en Guinea Ecuatorial, que es una sociedad donde ya la gente es mayor de edad, pero la cual, la necesidad de contar cosas como esta sigue siendo muy necesaria en España. Bueno, la primera parte del libro, hablamos de la vida del, en este caso, del héroe, y también hablamos también de sus vivencias personales, de su paso por la cárcel, de su infancia en Guinea y en España, de su época de apátrida en España, sin papeles, su regreso a Guinea, las cárceles, torturas, la formación de partidos políticos, en fin, todo un recorrido por la historia de Guinea Ecuatorial a través del verbo y la visión de Hueja Chicampo, y también hablamos del pueblo Bubi, ¿no?, que es un pueblo de Guinea Ecuatorial que forma parte de la historia de Hueja Chicampo y de la lucha de Hueja Chicampo, que es parte central de su reivindicación y de su mundo. Así que, bueno, conversaciones con Hueja Chicampo, Memorias de un Cimarron Bubi de Guinea Ecuatorial, te lo recomiendo, y es el próximo gran, 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 gran bestseller que no te puedes perder. Bueno, al principio de Hueja Chicampo soy yo, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que cada uno puede hablar de mí, todas las personas que han tenido contacto o relaciones con mi persona, yo creo que, bueno, tendrán más claro lo que es la persona, ¿no?, como Hueja Chicampo, como político, como familiar, como amigo, como organizador, como subversivo, como todo lo que se pueda decir, yo creo que la gente que han tenido relaciones conmigo son los que podría más o menos definir claramente quién es Hueja Chicampo, ¿no? Bueno, me preguntáis sobre Hueja Chicampo. Tengo que decir en primer lugar que es amigo mío, conocido, conozco a parte de su familia también, le considero ante todo una persona honesta, un opositor guineano que ha estado varias veces en la cárcel y me congratulo de haberle ayudado a través de algún familiar suyo en Guinea Ecuatoria de Málaga en concreto de a que saliera cuanto antes lo más posible. Yo a Hueja le conocí cuando vino a España después de estar 4 o 5 años en la cárcel, lo presentó el profesor, el rector, el rector, ahora, porque creo que se ha jubilado de la Universidad de Ávila, creo que era de pedagogía o algo así, justo a Bolecchia, y me llamó mucho la atención el valor con que hablaba, cómo hablaba, cómo exponía, con qué tranquilidad, si no, di sin rencor, pero sí exponiendo a la gente todo lo que le había ocurrido. Pues tuvimos un encuentro y a partir de ahí pues me he considerado un amigo y defensor de él, de su política, como lo hago de toda la oposición guineana, vamos, de los que yo considero oposición, que lamentablemente pues no todos son opositores, como pasa en España en todos los sitios. Y bueno, me acaba de contar que se va a volver a Guinea, le dio su mucha suerte, que no le pase nada, porque siempre tiene dificultades al entrar en el aeropuerto, pero bueno, yo creo que la presión que hacemos españoles guineanos desde el periódico digital Espacios Europeos y de vuestro medio, y yo creo que le va a salir todo muy bien. Y sobre todo me parece una iniciativa extraordinaria, la que habéis tenido editando este libro de Guinea Ecuatorial, con el cual nos comprometemos a presentar a través de nuestro medio de comunicación, y deciros que tenéis toda nuestra colaboración y ayuda, y a Hueja y Campo, como el resto de la oposición, pues le deseo mucha suerte en su cometido, que lleva la libertad, la democracia y el reparto de los bienes de Guinea Ecuatorial. ¡Suscríbete al canal!